La decisión política ha sido que no, que no vamos a destinar 750.000 o 800.000 euros a un acondicionamiento de estas características para el recinto ferial por una razón que me parece de lo más sensata. Y es que, aunque la feria sea una tradición vinculada a la fiesta, la verdad que su actividad se desarrolla durante diez días aproximadamente. Y hay otras muchas necesidades en los barrios de la ciudad que hemos de primar, que prestan servicios que además son utilizados los 365 días del año. Por lo tanto, criterio político del Gobierno municipal no hacer una inversión para diez días de 750.000 o 600.000 euros. Dicho esto, se estaba buscando un lugar donde poder alojar la feria con un acondicionamiento mínimo, con una partidita que hay en el presupuesto municipal para este fin y utilizando generadores. Es decir, viendo los espacios posibles de titularidad municipal, el espacio que tiene hoy más posibilidades y el que estamos estudiando para este fin es los terrenos que están entre la ciudad deportiva y la parte de atrás del colegio Eresma, que en esos momentos estará cerrado, ya ha acabado el curso escolar, para ubicar allí el recinto ferial. Y eso es lo que controlamos de propiedad municipal tiene menos metros. Hay que ver la posibilidad de acuerdos con algún otro propietario del entorno y hay que ver otras posibilidades también. Hemos visto, por ejemplo, con la parte de hostelería, el Gobierno municipal ha pensado en priorizar las atracciones y en la parte de hostelería, es decir, los grandes bares o hamburgueserías que tenían muchísimas mesas, pues plantearles que acoten a menos mesas. Es decir, claro que temo que reduzca el interés, pero cuando uno toma una decisión política la tiene que tomar con todas las consecuencias. ¡Gracias!